Durante este fin de semana se estará desarrollando las jornadas de adopción de animales de compañía. Esta estrategia se estará desarrollando en diferentes centros comerciales de la ciudad. La primera fase se adelanta en el Centro Comercial Unicentro y se extenderá hasta el domingo 21 de febrero. Esta es una oportunidad para compartir la oferta institucional, acercar la perla a la comunidad para que se inicien procesos gratuitos de adopción de animales de compañía y también se sensibilice la tenencia responsable de estas mascotas. En las jornadas también se realizarán sesiones de sensibilización sobre la tenencia responsable e implantación del microchip de identificación para perros y gatos, servicios que se realizarán de manera gratuita para ciudadanos de Medellín y que cumplan con algunos requisitos y todos los protocolos de bioseguridad. Invitamos a toda la ciudadanía para que ingrese a www.medellin.gov.co.co y conozca las fechas de los demás eventos. Les recordamos que todos los animales de compañía de la perla se entregan esterilizados, desparasitados, vacunados y con implantación de microchip. En la actualidad en el Centro de Bienestar Animal La Perla hay disponibles cerca de 1.500 animales en espera de encontrar un nuevo hogar.